La Organización Internacional Reporteros sin Fronteras, la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos dan inicio a la campaña Periodismo en Riesgo, una iniciativa que a través de distintas publicaciones dará cuenta del Estado y la historia de la protección a periodistas en Colombia con el fin de exigir un amparo integral para este gremio. Dará a conocer al país cómo está la situación de protección a periodistas y exigir garantías de protección reales, hace parte de los objetivos de esta campaña que cuenta con el apoyo de la FLIP, FECOLPER, Reporteros sin Fronteras y Andiarios. Los cuatro decidimos unirnos para poder hacer un llamado de atención al gobierno, a las entidades del Estado, para poder garantizar una protección adecuada para los periodistas que están siendo acogidos por este programa. La campaña Periodismo en Riesgo se apoyará de diferentes actividades. Estar preparando algunos actos simbólicos y algún material escrito y tecnológico para que toda la sociedad tenga la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando. La idea es que periodistas y comunidad en general se unan y desde diferentes medios de comunicación den a conocer amenazas e incumplimientos por parte de la Unidad Nacional de Protección a Periodistas y así llevar un mejor control de lo que sucede en el ejercicio de la profesión. Podemos usar el hashtag Periodismo en Riesgo para que por redes estemos hablando de estas situaciones en las que los periodistas estamos en riesgo para denunciar lo que está pasando con la Unidad Nacional de Protección y en general con todas las entidades que hacen parte del CRM, que es el Centro de Evaluación de los Riesgos. Agosto fue el mes escogido para el lanzamiento de esta campaña, un año después del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes en Taras, Antioquia. Un año del primer asesinato de un periodista después de haberle retirado la protección. Un periodista en Caquetá que también había pedido ayuda a la Unidad Nacional de Protección y también se dieron falencias por parte de la prestación de esto que es más allá de un servicio. Es un derecho que tenemos todos los periodistas. Se cumplen 15 años en que fue expedido el decreto de protección para todas las poblaciones y en el caso particular para la población de periodistas. Finalmente, el lunes 24 de agosto se tiene preparado un reporte sobre la situación actual del país en materia de protección a periodistas.